que por más de 360 días es visitado en su templo, ubicado a un costado de la catedral, es uno de los más milagrosos, pues tan solo a él se le atribuyen más de 400 mil milagros. Prueba de ello son los conocidos milagritos que con el tiempo han formado parte de la decoración de su altar. Dos grandes murales, uno a su costado derecho y el otro a la izquierda, más las figuras que le coronan en la parte superior. Estos artefactos han sido colocados con el paso de los años. Hasta la fecha, el último conteo que se tiene es esa cifra. Sin embargo, quienes lo resguardan señalan que año con año, las pequeñas piezas de latón continúan llegando hasta él como parte del agradecimiento de las personas. Entre los milagros que destacan los historiadores son el término de la viruela, que llegó a Saltillo en el año de 1690. En el año de 1708 se le vio a la imagen sudar, por lo que le fue atribuido este acto como otro milagro. En 1722 se dice que la imagen volvió a sudar y que incluso en esta ocasión su carne se sentía con vida. En 1732, el replique de las campanas hizo que un religioso franciscano, al que se le dificultaba moverse, se levantara por sí solo y fuera hasta la imagen agradecer el llamado milagro. Fue justo en esta época de 1722 a 1723 que el Cristo concedió abundantes milagros. Sin embargo, uno de los más recordados es el año de 1958, cuando una gran sequía azotó por varios meses la ciudad. Ahí se dice que los feligreses lograron que la imagen recorriera las calles de Saltillo, con el objetivo de traer la lluvia, lo cual sucedió una vez que la imagen regresó al templo. En el 2014, otra historia formó parte del Santo Cristo, pues se recuerda que el traslado de la capilla catedral por su novenario se veía amenazado por una gran lluvia. Sin embargo, se menciona que una vez que la imagen salía del templo, la lluvia cesó, pero al entrar nuevamente continuó el aguacero. Como estos son algunos de los relatos que forman parte de la historia del santo patrono de los saltillenses, quienes no solo esperan a que llegue el 6 de agosto para visitarlo, pues prueba de su gran fervor son los milagritos que continúan sumándose con el pasar del tiempo. Imágenes pequeñas que hacen referencia a partes del cuerpo, objetos, animales, caras de niños, entre otras, pues depende del milagro, es la imagen que se adquiere para ir a dejarla hasta su altar. Informo para Enlace 13, Montserrat Rodarte.